Como dios ahora Vegeta al estilo Shintani, Vegeta Super Saiyan Primero comenzamos por acá, primero comenzamos por acá arriba Era una línea medio con la secara, hacia la derecha, listo Y aquí comenzamos nuestra línea horizontal, así, medio recta, ya, nada más Y aquí comenzamos a hacer nuestra ceja, que va hacia acá arriba, un poco hacia acá arriba, así Y ahí subimos, bajamos y de acá, ahí está, ya Hacemos nuestro entrecejo aquí, muy bravo, Vegeta Y por acá nuestro entrecejo también, por acá, base acá, así, más o menos del mismo tamaño Y bajamos así Aquí nuestros ojos, curvos, curvos, así Y ahí Ya Hacemos nuestro también curvo por acá, así Y hasta aquí, listo Hacemos nuestra mejilla muy abajo, muy abajo, muy abajo, así Nuestra mejilla por acá, y nuestra mejilla por acá, listo Hacemos nuestro nariz, que va a ir un poco, bueno aquí dibujamos primero nuestro Nuestro iris, sí, y por acá también dibujamos nuestro iris Así un poco más grande, listo Hasta la altura aquí, de la mitad de nuestro iris, va a llegar nuestro nariz Se ven por aquí Se ven por aquí Entonces, de acá, subimos De acá, ahí, hasta ahí va a llegar nuestro nariz Se ven hasta la mitad de nuestro iris, ahí, ya Lo dejamos de ganar, así Hacemos como un tipo de triángulo por acá abajo Y así subimos Ahí está nuestro nariz, ya Y por aquí va a ir nuestra boca Nuestra boca, así y hacia acá Así, ya Y por acá más abajo vamos a hacer detalle de nuestra boca Listo Por aquí vamos a hacer nuestro detalle de nuestra De nuestra cara, ¿no? Hacia acá arriba, ya a la frente Aquí bajamos curvo, hacia acá Curvo hacia acá, así Y justo aquí a la altura de nuestra boca Ya comenzamos a hacer curvo un poco hacia de fuera Un poco hacia de fuera, así, listo Ya Luego bajamos, curvo hacia acá Curvo hacia acá y hasta aquí Hasta la altura de nuestro detalle Vamos a bajar, hasta aquí Sí, hasta aquí un poquito más acá abajo Ahí, ya Así le damos la forma de nuestra mandíbula Así, ya Luego hasta donde subimos Vamos a subir diagonal Hasta aquí mismo Nos movemos un lado aquí a la ceja Hasta acá le hacemos la línea recta Y aquí está la altura de nuestro detalle De la boca, ¿no? Hasta aquí Entonces hasta aquí vamos a llegar a nuestra mandíbula Así mismo Subimos, 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 subimos Un poco curvo Y ahí Listo Ya Por aquí vamos nuestra oreja Hacia acá arriba Hasta donde va a llegar nuestra oreja Hasta aquí está nuestra medillas Porque lo estamos viendo desde una perspectiva Más o menos de abajo hacia arriba Así de abajo hacia arriba Ahí, bien Y por aquí está nuestra patilla Así Y luego ya subimos Subimos Por acá vamos a hacer nuestras cejas Bueno Nuestra frente Nuestra frente que va a ser De este tamaño Si ven aquí Acá arriba Un poco menos Por aquí más o menos Un poco menos Porque lo estamos viendo de abajo hacia arriba Recuerden eso ¿Sí? Aquí hacemos detalles de nuestras cejas Para también tener más referencia De hasta donde va nuestra frente Todo nos sirve Todo nos sirve Y luego subimos Así Subimos Y ahí está ¿Sí? Aquí hacemos detalles de nuestras Nuestra frente Y ya Por aquí vamos a hacer nuestro cuello Hacia acá abajo Aquí detalles el cuello Y por acá se les da Detalles el cuello Listo Acá vamos a hacer nuestro Nuestro mechón Hacia acá arriba Así Nuestro mechón hacia acá arriba Nuestro mechón hacia acá arriba Así Y nuestro mechón hacia acá arriba Así Nuestro mechón hacia acá arriba Así Nuestro mechón hacia acá arriba 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 Y ahí está nuestro Hermoso Super Saiyan Vegeta ¿Ok? Ahora hacemos con la parte de nuestro cuerpo Parte de su cuerpo No Ahora hacemos con un poco de boceto Un poco de boceto por aquí Vamos a mover por aquí Vamos a mover por aquí Vamos a hacer nuestro pecho por aquí Hacia nuestro pecho por aquí Ahí está nuestro pecho Por aquí va a ir nuestro Nuestra percha, nuestra correa Por acá también nuestra correa Así igual, nuestro pecho va por acá abajo Así, ya Por acá van a salir nuestros hombros Nuestros hombros, si ven, por acá van a salir nuestros hombros Así, nuestro bice por acá Ya Y por aquí van a salir nuestros cuadros Así por aquí nuestros cuadros, nuestros cuadros, nuestros cuadros Ahí, ya Y por acá, bueno Hasta ahí nomás llega, si, hasta ahí llega nuestra referencia Hasta aquí llega nuestra referencia Y por acá vamos a sacar nuestros hombros Nuestros hombros así Nuestros hombros así acá Y nuestro torso por aquí Listo Con ese cuerpo ahí completo Vamos a dibujar encima de él ¿Sí? Ahora sí Ahí sí es más fácil Vamos, bajamos Bajamos por aquí Hacemos nuestra Nuestra barbilla Perdón, nuestra manzana Hacemos nuestro pecho Nuestro pecho aquí ¿Ya? Y por aquí va a salir nuestra armadura Que va hasta acá arriba Así Y va hasta acá Hasta nuestros hombros así Y por acá abajo Ahí ya Así es mucho más fácil Cuando salga la anatomía Más o menos de la armadura Así Bien, ahí ¿Ya? Luego subimos Bajamos por acá Así Y listo Aquí hacemos detalles Nuestro De nuestra armadura Detalles de nuestra armadura Así Bien random Y por aquí vamos a hacer Nuestro tapezo Y por aquí nuestra correa Ahí Ya por acá igual Nuestro trapezo Así Y por aquí nuestra correa Ahí Listo Por acá vamos a hacer nuestro hombro Un poco más ancho Así Y nuestro hombro por aquí Un poco más ancho Ahí Nuestro bíceps Y por acá también Nuestro Nuestro Y ahí está muchachos Nuestro 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 vegetal El gran Meshintay Disculpen la bulla Si disculpen la bulla No estoy en mi casa Entonces Por eso No estoy cómodo Pero bueno Es lo que puedo hacer Ahorita Disculpen Disculpen la bulla Bueno Hacemos nuestro Aquí nuestro Nuestras pupilas Y en los abajo repinta Y ahí está Ya Espero te haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau chau Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Y si quieres un curso de dibujo Aquí también te lo dejo en la descripción de mi video Si no dalele ahí Comenta y compártelo Ahí está